Marisol y Apalucha son dos protagonistas metanenses que han recorrido las redes sociales y la solidaridad de muchas personas. Tuvo una cirugía extensa, larguísima, que terminó con Apalucha, así como lo ven, en buen estado y con unas ganas terribles, cambió la cara. Pero en todo esto, Marisol, hace muy poquito tiempo también vimos publicada en tus redes sociales que apareció un supuesto dueño de Apalucha, ¿no? Y la verdad que ya me venían con muchos mensajes o comentarios, porque acá se conocen todos, o yo no los conozco a todos, pero entre todos se conocen acá. Y sí, me venían comentarios de un lado o del otro que no, que ya lo vamos a agarrar al caballo. Y este directamente se lanzó así a Facebook de decirme, pasame la intención que yo ya lo busco, que ese es mi caballo. Bueno, no me quedó otra de poner, no sé, resguardar todo. Digo, no, o sea, recién lo querés buscar, no. No apareció en ningún momento cuando estaba mal Apalucha. Se borró la persona esta, se borró, me ha bloqueado, no apareció más. Porque yo lo compartí con la gente que ahora recién me lo quería pedir al animal y no se lo iba a dar. La recuperación es notable y seguramente por la recuperación es que este supuesto dueño, este personaje, quiere aparecer y apropiarse, ¿verdad? Sí, hay bastantes igual, bastantes personas que me dicen, ah, era mío, o hasta me dijeron, te lo compro. Y yo, ¿cómo voy a vender un animal así, no? Bueno, no tiene marca, no tiene nada, pero sí tiene una larga recuperación, por lo que hay gente que, parte de la gente que vino a hacerle la cirugía, que tiene que seguir haciendo algunos trabajos, ¿no? Contanos un poco esto y qué se necesita para Apalucha de ahora en más. Y ahora el veterinario que lo operó a él, o sea, él me tiende una mano, como se dice, porque hay solamente tres personas, creo, acá en todo, en toda la Argentina creo que hacen este tipo de trabajo, que la bioterapia puede ser algo así, que le falta hacer a él porque como ya no se le sacó todo el tumor, quedó ahí tejido, infiltrado en el hueso, como lo explicaba él anteriormente. Y, bueno, falta hacer eso. ¿Cuánto hablamos, Marisol, para que la gente empiece, aquellos que quieran colaborar con esto, que puedan sumarse, ¿no?, con lo que tengan, ¿cuánto es más o menos lo que se necesita? Y él todavía no me pasó todo el presupuesto que es, pero me dijo que averiguara sobre la droga, yo la averigué en las farmacias, y cada ampolla que necesito para el caballo, para esas cosas, sale 11.500. Y cada uno, bueno, y él necesita tres. Y, aparte, la medicación que él usa, o sea, nosotros hicimos que medica cada 48, porque si no, si se le vuelve infeccionada y así. Bueno, pedirle a todos aquellos que quieran colaborar con Napalucha, que quieran colaborar con la recuperación de este caballito, que ya un poco nos pertenece a todos los metanenses, ¿no? Yo, el otro día, que es, o sea, como le explicaba ya en las publicaciones, que decía que prácticamente Tometán sabe de él, y si me piden el caballo, entonces le van a tener que pedir a Tometán también, porque hay gente que hasta el momento no se ha borrado, y ellos me están ayudando con la comida para el caballo, o pasan por acá, lo ven, o le dejan algo, o antibiótico, cosas así. Bueno, Marisol, entonces el pedido ya está hecho para la gente que quiera colaborar, que te siga en tus redes sociales, ¿cómo tienen que hacer para colaborar? O me mandan un mensaje, o me llaman, el número es 3876-40-0909, o el fail de él, que yo le hice un fail justamente para él, porque la gente me había mandado un montón de solicitudes y ya no me bastaba, entonces querían ver todo el proceso, y yo era un lio, entonces agarré y hice un fail solamente para el caballo, y ahí está prácticamente todo, y se llama Apalucha Metán, justamente, y bueno, ahí me están hablando de ahí cualquier cosa, ¡ completely vemos la verdad! Gracias por ver el video.